Bueno amigos, vamos a checar el último Instagram Story que subió Luis Alberto Aguilera hace un par de horas. Aquí está. Aquí está, amigos. Hace cuatro horas él subió esta foto. Y aquí está, la naturaleza, representando siempre la naturaleza. La última foto que él subió también aquí en Twitter y redes sociales. Él está cerca de la naturaleza, cerca de las flores. Qué bonito paisaje, qué bonito filtro también fue tomada esa foto. Saludos a todos ustedes. ¿Qué les parece este Instagram Story? Saben que pueden checar todos los Instagram Stories de Luis Alberto Aguilera en su página oficial en Instagram. Que es LuisXAguilera en Instagram. Chequenlo, síganlo para que así no se pierda ningún Instagram Story, Instagram Live y todo lo que él está subiendo ahí en las redes sociales. Saben que él viene muy pronto. También con nueva música, nueva cosa que trae en esta industria de la música. Saludos a todos ustedes, amigos. Suscríbanse a los canales que tenemos. Suscríbanse al canal de Farándula on YouTube porque ahí vamos a estar poniendo más videos. Acabo de poner un video apenas ahorita ahí donde hablo de la última foto que él subió donde está con Arroz. Así que chequen ese video en el canal de Farándula on YouTube. Todos los links están en la descripción de abajo de los videos, amigos. Chequenlo. Y nos vemos pronto en otro próximo video. Les habla Victor Caraveo. See you soon, guys. Como siempre, se les quiere.